Con el gobierno de Lenín Moreno se apagó de alguna manera, pero todo a través de movilizaciones, todo en razón de la respuesta valiente de los maestros jubilados hasta declararse en huelga de hambre. Últimamente el gobierno, no el gobierno del Ecuador, a través de Lenín Moreno ofreció 300 millones, 100 millones que se iban a pagar el último trimestre del 2020 y 200 millones hasta que termine el mandato. Ese no fue compromiso de Lenín Moreno, sino compromiso de Estado. Lamentablemente no se ha cumplido y tenía que hacerlo hasta el 23 de mayo, que era el mandato legítimo de Lenín Moreno. Ahora, nosotros hemos esperado, hemos dialogado, hemos conversado aquí con los cuatro asambleístas a nivel nacional, con la mayoría de los asambleístas, perdón la redundancia, todos han ofrecido e incluso la asambleísta Lucía Plasencia elevó un exhorto al presidente de la República y a los ministros encargados, es decir, al ministro de Educación, ministro de Trabajo y Finanzas para que cumplan con el sector vulnerable como somos los maestros jubilados. Lamentablemente eso no se ha dado a nosotros y las bases, las bases nos han solicitado y no lo hemos hecho antes en vista de la pandemia y que al menos como responsables, como responsables hemos evitado estar en las calles, hemos evitado movilizarnos. Hoy no queda otro camino que ya el día, concretamente el día jueves, perdón, el día miércoles 6 de octubre a las 9 de la mañana estaremos concretamente en el Ministerio de Finanzas. ¿Qué le vamos a decir al ministro de Finanzas? Que indique el monto que está destinado para los maestros jubilados para los últimos tres meses. ¿Qué le vamos a decir al ministro de Finanzas?